Música ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en Super Mario 64, vamos a por la estrella número 66 Se me ha quedado pillado, ¿por qué te quedas pillado? Vale, perfecto Parece ser que la estrella de la que fuimos el otro día no es la que teníamos que coger Así que vamos a intentar cogerla de una vez Si veo que no la encuentro, me caigo, vuelvo a entrar Y si no la encuentro otra vez, pues hablo con el toad de este y que nos dé la estrella esa que tiene él, ¿vale? Que es una estrella bonus Y ya está, porque no sé exactamente dónde estará Así que nada, vamos a ver si la consigo ¡Tío, pero salta bien! La madre que lo parió, macho O sea, le doy para que haga el triple salto y hace el mierda y salto En fin A ver si podemos, a ver A ver, ahí, ahí ¡Joder! Ahora no me sale, tío, me cago en... No llega, tío ¿Sabes? Digo nada Anda, cae 66 vídeos, macho, ya Ya hueles, colega Ya hueles Creo que era por aquí, ¿no? Sí, era por aquí Vale, pues nos tiramos por aquí A ver, tiene que haber una estrella por aquí, ¿vale? Eso Ya lo sabéis No hay nada Vale Tiene que haber una estrella porque lo pone, más que nada Así que, tiene que haber Tío, joder Pero si te estoy dando para que les pebes Retrasado Nada, tío, nada Me matan Me matan los putos topos Me mata un topo, tío Vamos a intentar no estar mucho por los gases estos Ay, es que no me acuerdo De esta estrella, tío No sé exactamente dónde estará Son las monedas azules Por ahí no... No hemos ido, pero no hay nada Porque lleva este camino también Y es que no sé por dónde será No tiene nada No sé ¡Me muero, tío! ¡Me muero! ¡Cójalo! Por ahí ya fuimos el otro día Que cogimos la... La otra estrella Sale otro, tío Es que yo no sé por qué les mato Y ya está Como veis he vuelto al mismo sitio Así que es que no sé dónde cojones estará No sé por qué tengo cero vidas Pero bueno No sé dónde estará Voy a intentar hacer una cosa A ver si es así A ver, ¿dónde está? Ahí Pero yo creo que no Que así no es Es una tontería Por aquí es por dónde salimos, ¿no? A ver Sí, ¿no? ¿No fue por aquí por dónde salimos el otro día? Creo que sí, ¿no? Que estaba la estrella en plan escalando Bueno, escalando Yendo así y haciendo... No sé No, no, aquí no salimos Ah, vale Pues esta es otra, ¿eh? Ah, mira, una estrella Ya está Ah, sí Este es el número 66 Super Mario 64 Like, favoritos, comentar Suscribiros si no estáis suscritos Y a ver cuál... Qué nombre pone Vale, esta sí es la que teníamos que coger Perfecto Pues nada, lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego